Música Me sumo a las voces de todo el mundo Para o povo cubano Um grande abrazo Y quiero que sepan que no están solas Que no están solos Que este inhumano acosar a un país En medio de una pandemia global Que nadie tiene derecho a avanzar sufrimiento Y asfixiar a todo el mundo Porque castigar a las familias Jamás va a ser la forma de solucionar un problema Porque es simplemente unfair Isolar a las personas que no te acuerdas El bloqueo es una violación a los derechos humanos Hinder acceso a medicinas y a suplices Repara a las familias Quita oportunidades Y frena el desarrollo De toda una nación Música Time like this, solidarity must prevail Es hora de parar con esta injusticia. Nos exijamos imediatamente... ...el bloqueamiento de la economía económica contra Cuba. Endo este bloqueamiento inmediatamente. Si dolmuch política comenzó, 60 años recibió. Buena a la ciudadanía, son verme, va a tardar. Endo este bloqueamiento injusto. No más bloqueado. Y ahora, Ivan Valle. Endo el bloqueamiento de Cuba. Vive Cuba. Vive Cuba. Vive Shea. Endo el bloqueamiento de Cuba. Stop the embargo. Elimine el bloqueamiento. Él también es un virus. Yo apoyo a Cuba. Yo solo con Cuba. Yo soy con Cuba. Nosotros con Cuba. Con así. Bloqueamiento no. Hasta la victoria. Siempre.